Acá estamos en Labarto, mirá, me van a envidiar, estoy con una de las diosas de Carlos Paz ¡Apa! Ahora me va gustando la mañana Ahora me están gustando Ahora sí Buenos días chicos, ¿cómo están? Yo no los escucho, pero... ¿Cómo están todos? Muchas gracias por invitarnos al programa Bueno, ahí estamos, muy bien Ahora sí, muy bien, el gusto es saludarte Y con permiso de Waldo, ¿no? Vamos a cheque, está muy bonito El sol de la mañana, muchas gracias, muchas gracias por los tiros Salió el sol en Carlos Paz Está bien, bueno Sí, sí, está un poquito acumulado, pero... Bueno, ¿cómo va tu temporada? Al final no te hemos visto desde el inicio ¿Cómo han arrancado y cómo siguen? En realidad, ¿cómo están cerrando enero? Ya empezamos la última etapa Mirá, les estoy súper sincera Esta temporada arrancó como todas las temporadas, digamos Con las expectativas de un buen teatro, de que venga la gente al teatro De pasarla bien con los compañeros De disfrutar un poco Pero sinceramente, la verdad que se convirtió en la mejor temporada que hasta ahora llevo de verano de teatro Yo he hecho varias elboladas de teatro En Mar del Plata, en Buenos Aires, en Carlos Paz ¿En el año pasado estuviste acá? Claro El año pasado estuve acá ¿Es la primera vez haciendo comedia? Sí, es la primera vez haciendo comedia Es como que se juntaron muchas cosas que la verdad hacen que hoy esté disfrutando de un verano increíble Sinceramente Porque estoy de nuevo en Carlos Paz Yo el verano pasado la había pasado genial acá Había disfrutado mucho de lo que es no solo Carlos Paz, sino recorrer los alrededores Este año lo mismo Estoy trabajando con mi hermana Mi marido está trabajando en Carlos Paz Estoy debutando como actriz Estoy haciendo taxi, compartiendo el escenario con, la verdad, actores de primera línea Entonces para mí es un lujo Y estoy haciendo también un muy buen momento personal Así que es como que se combina todo y estoy feliz Nosotros pensamos que vos, junto a tu hermana Silvina Las íbamos a ver en alguna revista que tengas que ver con el baile, con el canto, con el movimiento Que es lo que mejor hacen Sin embargo, terminas aceptando una comedia ¿Ves en esto una posibilidad de una nueva beta laboral? Mirá, yo te digo la verdad Obviamente recibimos propuestas para hacer musicales, revistas Pero yo tenía muchas ganas de iniciarme como actriz Me vengo preparando, vengo estudiando teatro También me vengo estudiando canto A mí me gusta formarme Y cuando llegó esta propuesta de Farol La verdad es que no lo dudé Porque yo tenía ganas Pero uno como viene trabajando más de bailarina y bailando Las propuestas que se te acercan son más ese tipo de propuestas Así que no, cuando me ofrecieron a Farcatti La verdad que para mí fue increíble y no lo dudé ¿Cómo te recibió la gente aquí en Villa Carlos Paz? ¿Había algo de temor antes de venir a Córdoba? Digamos, por los enfrentamientos con la mole tuyo de tu hermana No, en realidad mi enfrentamiento con la mole tuvo que ver con una semifinal Que bueno, pasó en Showmatch y es como lógico O sea, incluso viste ahí mismo ya en Showmatch Se lo plantean, viste, los dos como enfrentados Pero la verdad que la gente es súper cálida Bueno, de hecho se ve acá también Algo que es muy respetuosa la gente Por lo que es la gente que viene a hacer turismo acá a Carlos Paz Porque siempre es con respeto Es como que no se te abastayan, digamos Así que no, la verdad que se lo está pasando muy bien Vanina, sabemos que también han recibido alguna propuesta ustedes Las dos para hacer ficción en televisión este año Y no precisamente en Canal 13, sino que las han tentado de otros canales Sí, de alguna manera es como que el teatro nos abrió una puerta Para seguir por ese camino Como les decía, yo tenía muchas ganas Y a mí me gusta como seguir abriendo puertas Me gustan los desafíos Y yo cada trabajo que, digamos, lo tomo con mucha responsabilidad Porque es mi manera de trabajar Es como me gusta ni hacer las cosas Así que ojalá se terminen de cerrar las propuestas Que están dando vueltas Porque a mí, la verdad que me interesa mucho Ahora, pero para bailando ¿Tienen algún anticipo para el bailando o todavía no? Mira, sinceramente yo no creo que este año Vaya a estar bailando por un sueño No, no creo, no creo Está bien, pero digamos No te han hecho ni siquiera una insinuación No, por ahora no Por ahora no Igualmente yo estuve en el 2009 Haciendo las jornadas musicales en Somax Y en el 2010 haciendo Bailando por un sueño Y creo que también está bueno ver a otra gente en pantalla Hay mucha gente que son artistas reconocidos Y que también está bueno que estén Y hay gente nueva que también está bueno que estén Así que creo que este año no Está bien Me parece que alguno de los muchachos de tu elenco de Taxi Comentó en alguna de las notas que iban a continuar de gira Sí, Carna, Carna ayer Carna, Carna Carna lo hizo ayer acá en el programa La idea era continuar de gira Por lo que no sé si vos seguirías en el elenco de gira O si te interesaría continuar con la obra Mirá, hace poco tuvimos aquí como una charla con la producción Y yo les dije que yo tengo muchas ganas de seguir con Taxi Sinceramente la energía que hay dentro del teatro es increíble Yo estoy compartiendo el escenario con Marcelo de Beli Con Diego Pérez Y bueno, con Carna Con Matías Santoyani Alejandro Fiore Para mí es un honor O sea, yo no me quisiera bajar nunca de esto Porque es una oportunidad muy grande Y es un placer, es un lujo para mí ¿Y esta gira, este trabajo te permitiría hacer planes también para la maternidad? Yo sé que tienes ganas Ah, ah ¿Están encerrada o están encerrando? Están buscando, están buscando Dice que el aire de la sierra les hará bien ¿Quién dice? ¿Quién dice? No, la verdad que sí Nosotros tenemos ganas de ser padres Yo desde que lo conozco a Álvaro, mi marido Que vi en él, el padre de mis hijos Pero bueno, es algo que llega Calculo que en el momento que tiene que llegar Sin embargo, más allá de eso Los dos seguimos con nuestras carreras Y cuando venga Va a ser en el momento Creo que en el mejor momento Hace unos días, Vanina Cuando vos tuviste un problemita de salud Que te impidió hacer una función Se rumoreó muy fuertemente que estás embarazada Porque vos hiciste pública esas ganas de ser mamá ¿Estás o no estás? No, la realidad es que no estoy No estoy, o sea Me encantaría ser madre Y a Álvaro le encantaría ser padre Pero creo que no, no es nuestro momento No llegó nuestro momento Lo que tuve fue verdaderamente una intoxicación Pero bueno, como a veces uno tiene Tuve como náuseas Y esas sensaciones Hubo gente que especuló Pero bueno, no Vanina, ¿qué reflexión te dejó el concurso Que organizó la Voz del Interior Que con la chica del verano? ¿Te gustó o no te gustó? ¿No fuiste a la fiesta, por ejemplo? ¿Qué pasó? No, no, la realidad es que Mira, los lunes venía Venía trabajando mucho Y los martes también Y como es nuestro día libre en el teatro Tratamos siempre de recorrer Esta semana pasada Nos fuimos a Camila del Monte Ya era algo que estaba Que estaba pautado Me parece bien Que un diario tan importante Como es la Voz del Interior Organice concursos Y también me parece bien Que haya ganado Virginia Porque creo que ella tenía muchas ganas De ganar este concurso Me la he encontrado varias veces Previa a producciones Y qué sé yo Y creo que tenía muchas ganas Y me parece que este tipo de concursos Que no tienen que ver con el trabajo Y que no tienen que ver con Con quizás un sueño Como el Showmatch Que a veces trata con chiquitos Con enfermedades O diferentes cosas No es por eso que está bueno Que lo gane alguien Que tenga ganas de ganarlo Virginia tenía muchas ganas Así que está felicitas Bueno, Vanina Ustedes arrancan Hacen doble función Los fines de semana, ¿no? Estamos todos los días Con dos funciones Todos los días Con dos funciones Todos los días De martes a domingo En el teatro bar Haciendo taxi Y sí Y muy felices Por suerte el público Se da en la sala Muy contento Y ustedes nos tienen que venir a ver Ya vamos ahí También tenemos que ir a verlo A tu marido Vos haces dos funciones Tu marido hace dos funciones ¿A qué hora se encuentran ustedes? Y nos encontramos Bueno, estamos todos los días juntos Y nos encontramos después Después Anoche estuvimos cenando Con amigos también Vanina Hablando de las recorridas Estuvieron en el Cerro Uritorco ¿Vieron un hombre? ¿Lo vieron o no lo vieron? Mirá Nosotros Esto es por culpa de mi marido Yo le dije Las cosas que pasan acá No hay que contarlas Porque es muy difícil Uno lo cuenta En cualquier contexto En televisión Y después Se ríen en el piso Y nada Se puede tomar Con seriedad Yo tengo que ser sincera Y fiel a lo que vi Nosotros vimos Un objeto volador No identificado No era un avión No era un helicóptero Yo no sé O sea Algo vimos Algo vimos Algo vimos Sí Pero bueno Por ahí no es el contexto Para hablarlo Además Hay gente que cree Hay gente que no cree Nosotros no jugamos Con ninguna expectativa Y sin embargo Las lucecitas Por la ladera De Lulitor Por aquí Bueno Manina Te mandamos un saludo Muy grande Te agradecemos la gentileza De haber llegado A nuestro móvil Nos alegramos Que estén con doble función Y con mucho éxito Y también Nos alegramos Que abras una puerta Distinta En tu carrera Que también puedas Reencausarte allí Como actriz Muchas gracias Yo lo único Lo único que les quería pedir Es una última cosita Porque sé que este es El programa más visto Y con mi hermana Y junto con la Protectora de Animales Estamos organizando Una segunda jornada De adopción Y de concientización Sobre la castración De perros Y novar Nosotros tuvimos El domingo pasado Un día de adopción Donde pudimos Ubicar a 16 animalitos 14 perritos Y 2 gatitos En hogares O sea Estos animales Se privaron De estar en la calle Por suerte Les conseguimos un hogar Es un trabajo Hecho a pulmón Es un trabajo Hecho con el corazón Por eso les quería pedir Esta ayuda Que el domingo 13 de febrero En Cebra Volvemos a hacer Este día de adopción Toda la gente Que tenga corazón Y que tenga un lugarcito En su casa Para adoptar un animalito Un perrito Que no esté más En la calle Le agradecería Que se acerquen las Y 18 horas En Cebra El domingo 13 de febrero Muchas gracias De corazón Hasta que vayan El domingo a las 6 de la tarde Con un lugarcito En la casa Nada más Este domingo que viene No, sino el próximo Este es el próximo El otro, exactamente Un beso, Vanina Suerte Y muchas gracias Gracias por la invitación Muchas gracias Bueno, muy amable Chao